Hay un grupo de dominicanos, 500 dominicanos, que van de gira desde Nueva York hasta el Capitolio, en Washington, para participar hoy en un día, pues, dedicado a los dominicanos que organiza el congresista Adriano Espaillat. Vamos a ver que tenemos a José Zavala. Buenos días, Zavala. Adelante. Buen día, Zavala. Sí, buenos días, señores, ¿cómo estamos? Bien, oye, positivo, positivo. ¡Vamos a Washington! Arriba de buena tambora, con Dios, señores dominicanos, que estarán en Washington hoy, celebrando su día, invitado especial por el congresista Adriano Espaillat. ¿Cómo están ustedes por ahí? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tú estás en el autobús rumbo a Washington, o ya llegaron? Bueno, ya estamos en el autobús partiendo tres guaguas, totalmente llenas, aproximadamente 50 personas de todo el país, aquí de la Nación Americana, y invitados especiales desde la República Dominicana de España, y la República Dominicana de España estarán ahí, compartiendo tres conferencias y una gala especial para los dominicanos, que aplican hoy. Vimos fotos muy interesantes, cada dominicano con bandera en mano, y algunos animando con tambora, y otros instrumentos. Eso está muy animado, Zavala. No, eso es parte de la dominicanidad, señores, y no solamente somos buena tambora y acorción, también vamos a demostrar que somos otra cosa, con tres conferencias. Pero antes que nada, déjame ponerle a don Jaime Vargas, que tiene el control de lo que me ha pasado hoy en Washington. Por favor, un minuto. Buenos días, Jaime. Sí, buenas, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, muy bien. Bueno, el congresista de la Nación de España se siente orgulloso recibir en Washington. A 560 dominicanos hemos dicho que sí, en este momento, ya han llegado allá a Washington Parios. Ahora vamos desde Nueva York, tres autobuses completos. Los paneles de discusión allá será intercambio económico, el panel de discusión en inmigración y el censo que pasará aquí en Estados Unidos ahora, y un panel de discusión en educación sobre todo. Los panelistas son varios y nos sentimos orgullosísimos de que no ha sido progresiva a los dominicanos para que en este censo se tomen en cuenta. Es la primera vez que se toma en cuenta esto, un día en el Capitolio Especial para Dominicanos, una iniciativa de Adriano Espaillat, y esto se va a mantener cada año. Cada año, esta es la segunda vez. Ah, la segunda, ok. Esta vez, pues, ya mucho más personas. Recuérdense que hace muy poco, bueno, antes de ayer, Adriano Espaillat dirigió la asamblea del Congreso, algo interesantísimo. Sí. Un latino, un dominicano dirigiendo la asamblea, y eso para nosotros los orgullenses también puso el nombre de Juan Pablo. Todos los días en el piso, en la asamblea, el nombre puesto allá como que lo reconozcan en Washington, y eso para nosotros es un orgullo realmente patrio, especialmente en este mes de febrero. Jaime, Jaime, ¿cómo cayó entre ustedes esta mención que hizo el presidente Trump al dominicano Elvin Hernández, agente de investigaciones de seguridad nacional? Le haremos llegar a ustedes como primicia, posiblemente los teléfonos para que él hable con ustedes, pero para la República Dominicana, para los dominicanos en el exterior, un orgullo de tener dominicanos. Y tenemos en todas las áreas, desde la Nafa, hasta el lugar que usted menos se imagina, tenemos dominicanos en todos los lugares. En el mismo Washington, allá en el interior, varios dominicanos dirigen parte del Capitolio. Pequeño, la gente no se da cuenta, pero ya gracias a los españoles, al comercio, y varios de nosotros haciendo el trabajo aquí, pues se van andando a conocer los dominicanos. Y qué interesante. Recuerden también que el presidente del Partido Demócrata en Estados Unidos es un dominicano, Pérez. Sí, sí, de origen dominicano, sí. Tom, Tom Pérez. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Jaime, muchas gracias a Zavala, y éxito, éxito en este día dedicado a los dominicanos en el Capitolio. Es una especial para Adriano Español. ¡No, no, no, no! Sí, a ver, Zavala. Bueno, ya por un... Señores, ¿cómo estamos todos? ¿Cómo van a la jubilas, las tamborias por Dios? El 4 de la mañana, hola, 2 y 3. Y el presidente Ramón, a ti, para reunirnos, una leyenda, un índice, una leyenda de comunicación que está con nosotros, señora de este lado. Muy bien, ojalá, y ustedes se verán aquí, porque aquí hay un prío descarado, como es Daniel. Lo vemos. ¿Cómo está? Pero lo vemos abrigado. ¿Cómo está? La historia. ¿Cómo está? Estamos en una posición de mucha importancia en los políticos. En Estados Unidos, gracias a Adriano Español. Y cada vez más los jóvenes que se están integrando al mundo político, esta nueva generación, los del milerios, que están a dos mil, se puede decir. Buena suerte. Bueno, pues gracias a ustedes. Y a todos los comunes, más jóvenes, que tenemos también. David Pérez, ¿cómo te sientes? Nos sentimos a la mente, sobre todo, muy contentos, hermanos, de ser parte de lo que es la nueva historia de la comunidad dominicana en el exterior, y sobre todo de Estados Unidos, por la elección y la exaltación de un alto liderazgo representado por el Congreso de los Estados Unidos. Nuestra comunidad hoy se goza y grande, sobre todas las cosas, reconociendo a nuestro Patricio, fundador de nuestra patria, Juan Pablo Martínez, que fue exaltado en el salón del Congreso de los Estados Unidos en el día de ayer. Así que, gracias a todos por su gran apoyo. Estamos aquí para marcar el ímpetu y lo que es la nueva historia. Bueno, ya lo saben, eso es lo que está pasando aquí. Rumba a Washington, señores. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Zavala. Éxito y estamos muy pendientes de esta actividad tan importante. ¿Ustedes dominicanos en el Capitolio? ¿Habrán debates? Vamos a tratar de compartir con ustedes la primera palabra con el congresista. Inmediatamente lleguemos. Ok. Vamos a poner, aunque quede grabado, pero él va a llamar para allá, para el sol de la mañana. Gracias por esa gran colección que tiene usted con nosotros aquí en el exterior. ¿A qué tiempo están ustedes? ¿Cuántas horas se toman en autobús? Aproximadamente estaremos llegando desde dos y media a una, y la primera conferencia será a la una y cuarenta y cinco. Bueno, ya en el sol de la tarde, Zavala, entonces. Bueno, pues gracias, Zavala, gracias. Exactamente, la persona del sol de la tarde que coordine con nosotros para llamarle inmediatamente, el congresista quiere hablar con ustedes y decirle a los dominicanos de que quede la bella. que estamos aquí en el congreso y que lo estamos representando muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas, Mauri, ya que estamos por aquí.